hola qué tal amigos gracias porque están viendo este vídeo y pues miren estaba navegando por internet y que me encuentro con esta gran imagen por supuesto todo este recorrido virtual pues de una institución que a muchos nos ha marcado nuestra vida y pues me refiero al consejo nacional de fomento educativo con afe delegación hidalgo principalmente y les digo nos marca porque pues muchos de nosotros empezamos pues estudiando justamente en algún servicio educativo ya sea preescolar primaria o secundaria de alguna comunidad del estado de hidalgo y justamente estaba viendo estas imágenes de obviamente de la colonia santiago jatepec recuerden que pues está justamente en el libramiento vía latapico al norte de la ciudad de pachuca y pues para muchos les va a traer esos grandes recuerdos porque aquí estamos viendo una de las de las edificaciones más recientes pero anteriormente pues no no existía esta edificación esta parte pues será el estacionamiento y de este lado pues el colegio mancarenco pero bueno vamos a comentarles parte de lo que nos nos acordamos pues yo estuve como como instructor comunitario en el 2004 2005 en la región de xmiquilpan mi nombre es salvador valencia y bueno pues estamos haciendo este este recorrido recordando justamente pues la etapa cuando ya fui instructor comunitario y también sobre todo capacitador tutor recuerdan que anteriormente para ser capacitadores pues nos tendrían que justamente capacitar un mes antes de que iniciara pues las las capacitaciones en cada una de las 20 regiones que existían en ese tiempo estoy hablando ya del año 2005 2006 es el periodo en que estuve en la región de xmiquilpan y bueno pues aquí no sólo nos reuníamos justamente pues todos aún recuerdo pues aquí estos escalones que de hecho no estaban completos hasta de este lado no estaban completos para cada recuerdo que sí pero era impresionante ver esta imagen aquí al principio porque era algo más representativo era donde nos tomábamos de fotografías y pues aquí estaba la entrada de acceso la caseta de vigilancia y justamente en la en la primera entrada de mano izquierda pues estaba todo lo que es la parte administrativa tanto del delegado la parte de programas educativos y el área operativa entonces cualquier situación que teníamos que ver con alguno de los coordinadores académicos y operativos tenemos ingresar a estas instalaciones pues ya posteriormente se se tuvieron que hacer más edificaciones sin embargo es lo que recordamos en el año 2005 2006 hasta el 2008 que es cuando ya posteriormente estuve como asistente educativo durante dos años del periodo 2006-2007 y 2007-2008 en la región de xmiquilpan en ese tiempo pues recuerdo que estaba él encargado de la de la delegación jesús contreras cortés si no mal recuerdo el nombre y posteriormente pues estuvo el maestro jaime costeira cruz también estuvo como delegado y en ese tiempo teníamos en la región de xmiquilpan pues a la coordinadora ana maría y en el área operativa alicia palma unas grandes coordinadoras que aprendimos demasiado y sobre todo a los a los trabajos y bueno ahora voy a hacer esta parte pues del enfoque porque justamente aquí era donde pues bajábamos el transporte muchos de nosotros para capacitarnos estando en un mes pues teníamos que rentar en algún lugar de por aquí de la zona recuerdo que en esta parte no estaba esta construcción aquí donde se está marcando si no pues tenemos que rentar aquí de este lado aquí donde se ve que se ven los autos me parece que ahorita ya ya cambió de giro ahí también vendían comida y podía no quedarse en alguna de las colonias que estaban aquí al fondo era impresionante porque pues existía el compañerismo nos quedábamos pues muchos compañeros de diferentes regiones entonces a pesar de que era un poquito complicado pues encontrar un buen lugar en donde pues tuviera las condiciones los servicios importantes pues también tengo que comentar que no importaba la condición o sea era momentos donde existía pues ese ánimo de poder lograr cosas de poder tener muchos sueños de imaginar lo que lo que estabas logrando de tomarlo como como parte del crecimiento de esa experiencia en la educación comunitaria y creo que justamente aquí lo que aprendimos en esta etapa pues fue pues muchos valores muchos conocimientos sobre todo más más de vida el conocer diferentes culturas por ejemplo de todo lo que son los jóvenes que venían de la huasteca hidalguense de la sierra otomitepegua del valle del mezquital de la comarca minera por supuesto del altiplano y justamente estar aquí era ese espacio de diferentes actividades durante un mes nos capacitábamos para justamente poder dar los conocimientos ya con los nuevos instructores en cada una de las regiones que existían les comento que en ese tiempo había 20 regiones después hubo algunos cambios ahorita actualmente no sé cuántos pero posiblemente existan unas 18 regiones no he investigado bien pero bueno estar aquí es volver a recordar esos grandes momentos recuerdo a todos mis compañeros que compartimos aquí los alimentos salíamos alguna ocasión estábamos acá en las diferentes aulas de capacitación ahí con los coordinadores por ejemplo recuerdo mucho al profesor Mario que estaba encargado de caravanas y bueno pues la parte de la historia también de la delegación pues con AFE inicia si no mal recuerdo en el 78 primeramente con algunos servicios de preescolar perdón de primaria primero y después de preescolar ya unos años más después y hasta el 2003 2004 si no mal recuerdo empezaron con algunos algunos cursos ya de secundarias comunitarias otro de los proyectos muy muy importantes pero bueno les comento que la parte gráfica aquí es impresionante poder volver a vivir estos grandes momentos de diferentes actividades realizamos muchos juegos por ejemplo muchas dinámicas con los coordinadores académicos principalmente porque era justamente lo que teníamos que pues transmitir a los nuevos instructores y ellos mismos pues transmitirlo con pues con los alumnos y los padres de familia en cada una de las de las comunidades ya pues seguramente terminando esta capacitación en la educación en algo pues atribuimos a las a las regiones y aplicábamos justamente pues todas las técnicas y había ese seguimiento con el programa académico de justamente la delegación y tal yo tengo que reconocer que aquí conocía a grandes personas ahorita no me puedo acordar de todos pero era una gran 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 experiencia tanto en el área académica como operativa siempre nos apoyaron y el tiempo que estuvimos pues aprendimos demasiado y creo que la mayoría de nosotros que tenemos alguna alguna experiencia dentro de CONACE siempre vamos a decir que la mayor parte de esa experiencia va a ser hacia la vida aprender a valorar más todo lo que lo que tenemos lo que vivimos porque justamente estando lejos de la familia muchos de nosotros desde los 15 años pues con esa independencia pues de salir de trabajar de buscar de lograr nuestros sueños hicimos hicimos ese gran ese gran plan de vida para poder lograr alguna alguna carrera hacer algún negocio pero la mayor la mayor parte de los que seguimos en CONACE pues la mayoría terminamos alguna carrera o estamos por terminarla y ya estamos en el campo laboral aquí justamente también vamos a poder observar otra de las de lo panorámico pues a Cristo Rey de la zona de Pachuca aquí en esta parte del fondo y me encanta esta imagen porque justamente en el periodo de mayo junio pues era cuando estaba verde entonces casi nos tocó este periodo y casi volví a recordar pues como nosotros nos quedamos en alguna de las casas por aquí cercanas tenemos que rentarlas dependiendo de los chicos que estábamos entre 15 a 18 algunos menos dependiendo de la región pero por aquí pasábamos todo este camino hasta llegar a la delegación los fines de semana muchos que nos quedábamos pues visitábamos en Real del Monte que es la parte turística más importante una de las más importantes del estado de Hidalgo visitar parte del centro de Pachuca y bueno pues disfrutar al menos esos fines de semana aquí tomábamos el transporte si se dan cuenta aquí aún sigue la ruta de estas combis muy muy conocidas que llevaban el nombre de Conafe y algunos otros lugares de esta misma ruta pero es impresionante volver a recordar volver a vivir esas grandes experiencias muchos de ustedes yo creo que tienen alguna carta que le escribió alguno de sus compañeros y muchos de ustedes pues aún aún siguen con esa interacción con algunos compañeros muchos de de otros pues no ya no tenemos comunicación sin embargo pues ojalá que a través de las diferentes redes sociales pues podamos al menos vivir y disfrutar de esa nuevamente de esa gran experiencia de ser orgullosamente de CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo Delegación Hidalgo también pues saludamos a todos los coordinadores que en ese tiempo estuvieron con nosotros atendiendo nuestras pues preguntas inquietudes apoyándonos hasta en la parte pues también motivacional psicológica considero también entonces pues ellos fueron unos grandes compañeros no los veíamos como como algo superior si alguien a quien teníamos que brindarles pues ese respeto pero siempre los veíamos como todos tanto instructores capacitadores asistentes los coordinadores y la parte administrativa siempre como una gran familia que el mayor propósito era pues lograr que la educación llegara de mejor calidad a cada uno de los rincones más apartados de nuestra entidad y hoy sabemos que muchos de aquellos alumnos a los cuales atendimos pues son son grandes personas porque justamente Jonafe tiene esa gran esencia esa gran esencia de ser personas buenas de ser personas justas y sobre todo tener sueños y lograrlos les deseo que se la sigan pasando muy bien mi nombre es Salvador Valencia seguiré haciendo más videos a través de Jonafe comparten también ustedes sus experiencias si tienen fotografías pues vamos a compartir les vamos a hacer una gran comunidad sobre todo para compartir lo que estamos viviendo a través de ese gran recuerdo que siempre vamos a llevar en nuestra vida que es Conarfe porque es un gran recuerdo que vamos a vivir siempre así que les deseo pues una excelente tarde y que se la sigan pasando muy bien hasta la próxima y estén pendientes del próximo video conmigo